¿Cómo saber si tengo chagas? El chagas es una enfermedad curable que puede dañar el corazón y otros órganos de las personas afectadas. La forma de transmisión que aún existe en nuestro país es a través de la picadura de la vinchuca o de madres infectadas a sus hijos durante el embarazo. Como en muchos casos, esta enfermedad no tiene síntomas. Por esta razón es muy importante que te hagan los análisis para detectarla a tiempo y recibir el tratamiento adecuado. Quienes deben realizarse el análisis, toda persona que viva o haya vivido en zonas donde hay vinchucas, quienes hayan tenido a su madre u otro familiar infectado y todas las embarazadas. Su diagnóstico y tratamiento son gratuitos y se ofrecen en los centros de salud y hospitales de todo el país. Es importante saber si tenés chagas. Detectándolo a tiempo, te podés curar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Gracias.